hola que tal a toda la gente bienvenidos a este canal de Javito Oficial y bueno pues a ver aguanteme espereme tantito, espereme tantito ok ok, ahi esta ahi esta gente, ya bueno pues nada, vamos a dar inicio a este este nuevo capitulo y bueno pues recordemos que en el, a ver viste, hola Karen soy Lola, me enfrenté a alguien después de nuestro combate estuvo a punto de ganar pero al final perdí, ay que triste, que tristeza entonces el el tema esta en que en que en este capitulo tengo pensado avanzar demasiado en lo que ya sea el final de este juego y bueno tengo 18, vamos a comprar unos 13, ya esta bien ok, ok vamos a ahora recordemos que hace hace algunos creo que 2 o 3 capítulos, no recuerdo muy bien cuantos eeeh fuimos a la cueva que esta aqui atrás y encontramos creo que sales sal cardumen y creo que si fueron tales entonces eeeh asi sal cardumen encontramos el antidextile, la cinta focus, una maquina técnica y no recuerdo que mas asi que bueno ahorita vamos a ir y vamos a, vamos a percatarnos de algo que, bueno si recordamos eeeh en esta cueva ah no, todavia no bien, eeeh todavia no se puede buscar lo de mas se supone que tiene agua hay agua, hay agua en esa en esa cueva entonces pues nada vamos ahora regresamos aqui y bueno a donde tenemos que ir ahora creo que puedo ocupar buceo ya no? creo que si puedo ocupar buceo eeeh tenía pensado buscar algunas ok 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 tenía pensado ocupar algunas eeeh ocupar perdón hay unas partes en este juego donde donde se ven obviamente mas oscuras y se puede nos podemos meter en esas partes y hay hay uno que otro tesorillo por ahi y pues quería quería buscarlos en este capitulo pero creo que mejor voy a hacer nada mas uno exclusivo de eso ok aqui no no hay nada que voy a hacer nada mas un capitulo exclusivo de eso ok el repelente ha dejado ser efectuado aqui abajo no no encontramos nada creo que vamos a encontrar eeeh si mal no recuerdo creo que si creo que si a ver no no quiero adelantar nada algo que la verdad no recuerdo creo que por otro vamos a poder entrar a esta cueva pero no no quiero adelantarles nada les digo ok miguis miren miguis jajaja aquí esta miren dice en el casco pone se pone explorador uno en ciudad portual ok si subimos bien y una vez en esta zona oh a ver creo que no veníamos así como que muy preparado para para esto pero a ver vamos a hay que entrenar a a slacking y a clown bien vamos a dejar a slacking ok esta con puchina hiper rayo bien perfecto ok ahora vamos a tratar de correr todo si vamos a correr todo para que no haya no hay error no hay error no hay error no hay error bien bajo un poco pero no no os preocupéis bien hacia esta parte vamos a encontrar la verdad no recuerdo muy bien que vamos a encontrar como les digo no quiero adelantar nada pero a ver vamos a salir de aquí oh por cierto ya cambié la de la parte del costado de lo que ustedes ven en pantalla tenía la había dejado la imagen no había puesto la medalla no había puesto la medalla y la séptima medalla que habíamos ganado entonces ya a este momento ya la tienen y la están viendo ahí y que volvió a salir la cueva que te saca chino a ver va de nuevo aquí a ver aquí vamos para acá va para abajo sí bien ok bien vamos ahora por aquí bien creo que ya vi por donde es que está un poco enredada esta cueva si tan solo pudiera ver por donde oh ahora ya entramos a otra parte bien y si a ver si ahora vamos por acá ahí entramos oh a otra parte miren bien eh ahora vamos a ocupar un repelente perfecto eh creo que ya no podemos salir de aquí no ya no o sea esas fuerzas o esas fuerzas que tienes que entrar aquí ok aquí te manda ajá de aquí podemos pasar por abajo aquí te quedas aquí hacia nuestra derecha nos regresamos ok para allá no es acabamos de percatar que para allá no es eh hacia arriba nos va a mandar hacia el mismo ah no bien a ver ese es hacia abajo hacia abajo hacia allá y nos regresa hacia el mismo lado entonces es hacia esta ok perfecto bien genial bien genial ahora vamos por aquí si miren ok y ahí ahí creo que hay dos formas de llegar por el agua y por por las piedras ahorita vamos a recorrer toda toda la miren un sharp vamos a recorrer toda esta cueva porque no quiero dejar nada que se me haya pasado no sé algo no sé quiero asegurarme de que recorrimos toda la cueva y agarramos todos los ítems que nos dan aquí ok bien pata de niña este slacking está alcazaneando ok vamos a hacer un goldback y bueno pues vamos fácilmente bien ahora hay dos está por aquí o está por acá bien si entramos aquí ya vamos a llegar a me parece que es donde se encuentra el líder el líder eh magno que se llama miren jaja la cueva abismal típica cueva ricos puzles a ver a ver vamos ahora a por aquí ok ok creo que ese acá abajo era donde nos acobre si aparece así entonces vamos a por aquí ok 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 oh bien no 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 os preocupéis chicos no os preocupéis no os pasáis nada ok aquí tan 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 pam 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 bien ahora vamos hacia acá y bien vamos a salirnos bien ahora ya una vez recorrida esa parte que vimos que es lo que hay arriba bueno eh ya que vimos que hay en esa cueva de allá eh vamos a pasos primero a esta entonces vamos a salir de este lado ahora boa boa bien está un poquito más complicadillo típica este necesita para navegar bien o genial entonces ya una vez aquí ya parece que ya recorrimos todo uuuh esta es una de los de los puzzles que la primera vez que lo juguemos costó un poco de trabajo y completar pero no os pasáis nada chicos en contra la máquina técnica 26 que es terremoto vamos a ver ese trabajo creo que me va a tocar enfrentarme al líder entonces vamos a poner en primer lugar el éctabús el éctabús y ya conforme vayamos viendo la situación vamos a ver qué tal para qué ocurre bien y aquí les dice no te muevas y yo sí jua 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 así que eres tú otra vez observa contempla la belleza de la figura durmiente del antiguo pokemon kyogre he esperado tanto a que llegara este día me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí pero ya da igual para que mi sueño se cumpla tengo que quitarte de en medio esa musiquita épica y nos encontramos al líder Aquiles y bien saca a un mixtiana creo que ah que pendeja creo que no creo que el ataque que no lo afectaba era ah miren jajaja bien pan comido pan comido pan comido pan comido ehh chapido no que el éctabús es chingate a ver el rayo ok mi guis ni modo así es la situación debo felicitarte realmente tienes un enorme talento pero yo tengo esto en mi poder con la esfera roja puedo hacer que kyogre la esfera roja ha empezado a brillar solo de repente oh yeah jajaja jajaja yo no he hecho nada porque la esfera roja a? donde he ido kyogre? mmm es un mensaje de los miembros del exterior si what's up baby? mmm esta lloviendo una burrada muy bien es lo que tenia que pasar por eso despertamos a kyogre para hacer realidad la visión del equipo aqua un mundo con mas agua que? que esta lloviendo mucho mas de lo que calculamos tanto que es peligroso jajaja no puede ser no es posible eh mantened vuestras posiciones e intentad controlar la situación hay algo que falla se supone que la esfera roja puede despertar y controlar a kyogre pero por que? por que ha desaparecido kyogre? por que? eh que has hecho? has despertado a kyogre verdad? dice que ocurrirá si no si no deja de diluviar nunca mas la tierra firma acabara siendo tragada por el mar oh que estas diciendo? no te des esas esas infulas conmigo no fuisteis del equipo magma no fuisteis los del equipo magma quienes enfures aaaah quienes enfurecisteis a ground la esfera roja deberia permitirlo controlar a kyogre esto no puede estar pasando no tenemos tiempo para discutir sobre eso ahora sal y veras el panorama comprueba si este es el mundo que querias crear karen vamos tu tambien tienes que salir de aqui ay wey que ha pasado? que significa todo esto? ah pardias me he equivocado en algo yo solo quería ahora lo entiendes aquiles ves el enorme desastre que se ha convertido en tu sueño tenemos que darles prisa hay que actuar antes de que la situación se descontrola del todo dice karen no digas nada sé que no tengo derecho a criticar a kyogre pero a ver como son las cosas de los hermanos podamos hacer nada para resolver este lío y tampoco podemos que no nos abrazar de nosotros sin hacer nada ok ya dice esa es la logica ok y se van los dos corriendo vatos puños dice porque que pasa aqui eso es terrible cuando se acabo la exficienta a la de calor comenzó a caer este diluvio si no para todo joven no recípolis estoy corriendo allí no perdonamos el tiempo hablando la respuesta esta en a recípolis no se que piensas hacer al respecto pero espero que no sea una locura bueno pasemos a la acción me voy a recípolis ok se retira a la ciudad de a recípolis y nosotros también vamos obviamente vamos a ir hacia allá y a recípolis está aquí bien así como salimos miramos a ver que hay aquí abajo nos encontramos una proteína bien salimos y vamos en dirección hacia a recípolis ok representa deja de hacer efecto bien no os pasa nada bien vamos a vamos a adelantar un poco ah creo que es aquí vamos a dar la proteína a electabús ok nos vamos por este ya bien vamos a ver que más hay de este pinche helado ok esta es la de recípolis esta es la ruta de recípolis aquí hay algo pero oh que la chingada a ver a ver eh si no estoy todo a llevarla abajo a la oposición del rival mmm 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 tararararán bien vamos a ah ah que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos bueno vamos a tirar esta y nos mandamos la perla grande bien perfecto bien perfectísimo bien perfectísimo no más pepe no ehhh 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 entonces a donde esta el repelente 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 ahí esta el repelente bien no por aqui debe de haber algo mas 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 ok mmm en esta parte hay algo como una cubilla o algo así oh miren aquí están las cosas estas queee no mami necesito tirar algo turururum que tiramos que tiramos que tiramos mmm mmm vamos a tirar las super opciones tiré 14 si ok el revivir es si ya vamos a tener más revivir ok encontramos la perla que más encontramos hierro y por si fuera poco ahhh que la chicada y a ver hierro vamos a darle a la blaze slacking ok encontramos la parte amarilla ok vamos a salir de aqui ahora si entramos aqui y a ver vamos por aca ok aqui bien asi que preparense para uno de los momentos mas épicos de este juego y es el enfrentamiento entre ground y kyogre 3,2,1 los dejo con el boss fight que parte tan más épica que parte tan más épica que parte tan más épica bien ok ok entonces ahora si aqui ya lo podemos manejar eh vemos como esta la pinche catástrofe pinches ahí dice dice máximo dice estos dos pokémon dice los dos pokémon antiguos que despertaron de su largo sueño ahora se enfrentan uno contra el otro por una energía incontrolable karen como estas aqui supongo que te has decidido tomar parte en la resolución de esta crisis dice en este caso me gustaría presentarte a alguien sígueme por favor ok vamos a darle un poco dice escucha karen al ver alguno creo que piensas que no hay que fiarse de los pokémon dice pues te equivoco los pokémon son especiales porque porque te pregunto eso en realidad ya lo sabes esa mamá esa mamá dice máximo bien ya hemos llegado dentro encontrarás a alguien que responde el nombre de pub ah bueno pubio que se llamaba vamos a la cueva ancestral a ver escuchamos la historia que tiene este wey para ti ah si así que eres karen he oído hablar mucho de ti me llamo pluvio y ser el líder del gimnasio de recípolis pero ocurrió algo así que pedí a mi mentor galano que se ocupara del gimnasio verás resulta que Grun y Kyogre los dos pokémons que están haciendo estragos aquí dice son dos pokémons muy antiguos pero no solo son únicos hay algo más en algún lugar existe un tercer pokémon antiguísimo llamado Rayquaza dice se encuentra se cuenta que Rayquaza quien calmó a estos combatientes en un pasado ya muy lejano pero ni siquiera yo se donde podemos encontrar a Rayquaza dice pubio me dice karen es posible que tú sepas donde encontrar a Rayquaza si es así dímelo por favor bien ehh obviamente estaría el pilar celeste el monte pírico no el pilar celeste está ahí vamos a darle jaja cueva ancestral en la cueva ancestral pero si eso está aquí mismo no me basta con eso lo que necesitamos que me digas donde está Rayquaza ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo que que no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas ni un poquito monte pírico en el monte pírico pero cuando me encontré con la anciana allí no hizo mención a eso dudo mucho que la anciana intentara ocultarme algo así podrías pensarlo con más detenimiento pues pilar celeste en el pilar celeste si eso es tiene que estar allí no hay tiempo que perder vamos al pilar celeste enseguida ok y tengo que ir yo al pinche pilar celeste y donde está el pilar celeste bien puto lejos de aquí jaja que hacemos vamos vamos de una vez en corto no es que no sé cuánto tiempo lleve grabando ammm 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 a ver ok bien creo que se encuentra a ver no por que nada 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 o creo que está por aquí está por alguna de estas zonas pero tengo aquí también a prueba a pueblo oromar antes de ir a pilar celeste tengo que pasar por pueblo oromar y ver algo que que tengo pendiente por ahí entonces no no vamos a ocupar un repelente aquí está bien perfectísimo bien perfectísimo cámara ay no quiero apelar con nadie neta neta que no quiero apelar con nadie es sobre esta jaja sobre esta desviación ok oh quien me está hablando por teléfono no puedo contestar ahorita no puedo contestar ahorita espérame 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 ok oh no mami ok oh que la chingada bien un golden cámara quiero hacer esto lo más pinche rápido si posible posible que si pinches pueda ok bien no mami no mami como que dejo de ese efecto ok oh que da como chingan estos slacking ok bien perfecto bien vamos oh como ching ok bien hasta acá todavía no ha llegado la aquí está aquí lo tenemos ok bien bien vamos a dejar cosas no ese de gonzález sacar objeto mmm bien vamos a dejar objeto vamos a dejar esta 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 ok y bien esto es lo que vamos a dejar ahora hay algo que habita aquí que quiero que quiero checar algo rápido ah se me olvidan los como bien vamos rápido 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 vamos más rápido más rápido más rápido más rápido ok más rápido por favor electabús más rápido por favor electabús gira 2 gira 2 bien ok ok bien genial bien no recuerdo si es por aquí oh no ay no sé por qué nunca me gustaron los peli pere no sé por qué nunca me gustan los pinches peli pere mirenita como que nunca fueron así como que de mi agrado siempre verlas así esa esa cresta ay me ponen de un humor de malas no ya la cae si ya me llegue a ver va de nuevo yo sé que es algo que no tiene nada que ver ahorita con la parte con la que estamos que es encontrar a a recuaza pero es importante que haga esto con la banda ah que la chica ok la otra fíjate que la otra me gustaba me gustaba como para atraerlo en el equipo pero después vi que era como que poco eficiente bien a ver cámara en el sitio y rápido creo que la sobre está sí si el sobre está bien estaba de doble se la va a tener que hacer para que a la otra que venga lo que creo que es que se va a hacer el tiempo el grado porque me dice y es un medio y sobre esto ah no más ya que había pinches llegado no más ya estaba ahí es que no recuerdo que haya ahí abajo y me tenía un bajo recuerdo que estaba eso que ok o no la que es hijo de su puta madre no más otra vez la misma pinche acción que había ahí abajo creo que es la cueva de un regis no recuerdo hace mucho 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 que esto que no me acuerden que crecen los secretos nunca te he revelado que el tribón que intenta que senta que los típicos testa cruz perdón por mi desmadre si hay que escuchar rápido pero una abajo ok pero aquí había algo así viene la cueva de un regis y en braille esto quiere decir no me acuerdo del braille ahorita pero y sabe a mira creo que hubo una ocasión este todo si creo que si es todo todo no para del ver a ver aguanten aguante voy a pasar tantito este pinche vídeo y ahorita les 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 cuento que dice no ok ya regresado y bueno él dice este puntito verga es que no quiero meter el mouse bueno este puntito este es una a este es una a este es una c este es una uve y decir cava a h o r a cava ahora y entonces pero creo que te vamos a sacar a los regis yo creo que si creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí puedo sacar bueno x bueno x si era era un regis el que estaba ahí perdimos un poco de tiempo con traerles aquí que hay un regis Y... Pues nada, perdónenme Perdónenme Pero, pues... Bueno, ya, X Entonces, el punto estaba en que... En que... Nos vamos a... Ah, qué pendeja, qué chingada Vean, pues, ataques básicos, ¿vien? Bien Bien Ok Ok Bien, no quiero pinches emocionarlos Pero... Vamos a dejarlos aquí este capítulo, gente Como vieron Ahí... Ah, estos coches como me caen gordos Como vieron, hay un... Hay un Regis Hay un Regis oculto ahí En esa parte del mar Que yo recordaba que era algo, pero... Pues nada Vamos a dejarlos aquí, gente En el próximo capítulo En el... Dice... Pluvio Vaya, cuánto lo siento Salí tan precipitadamente que ni me di cuenta Que te habéis quedado atrás ¿Verdad? Ok Hice un terremoto No hay momento que perder Debemos apresionarnos Ok Ah, creo que vamos a tener que ver el... El renacimiento de... Los condiciones que no me están a tener Incluso aquí Karen Recuerda Debería estar algo más arriba Me preocupa El simples Voy a ya Para ver de nuevo Ahora todo depende Si no nos falles Bien Oh, todo depende de mí Güey Todo depende de mí Güey Bien Vamos A para arriba Vamos A para arriba Típicos sonidos de Windows Ok Y... Ok ¿Qué me hace por aquí? Bien Y... Quiero que ese momento quede grabado Bueno, ya ¡X! Desperté y salió volando Ok Bien Ya se fue Se ha ido Eh... Bien Vamos ahora a bajar nosotros De la manera más pinche rápida posible Que... Que podamos Eh... De la que podamos hacer Bien Y ahora Lo que tenemos que hacer Es ir a... Es ir a... Tal vez nos falta esta Bien Y vamos a ver El... El momento más épico De este pinche juego ¡Ay, güey! Creo que quiera ver esto Lo voy a... Voy a ver este puto video, güey Vamos a ver value Vamos a ver Compa Caracoles, pues he ido a Rayquaza, y bueno, pues nosotros nos quedamos así como que, no mal, en el pincho momento más épico de este puto juego, oh, no mal, me llena la emoción recordar todo esto, y pues nada, gente, muchas gracias por haberme visto este capítulo, yo soy su amigo, ya nos vemos hasta la próxima, en el siguiente capítulo vamos a, vamos a, que vamos a hacer, vamos a hacer en el último capítulo, a tapar a los regis, vamos 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 a tapar a los regis, no es bueno, no sé si a los regis, pero vamos a hacer la octava medalla para completar ya las ocho medallas e ir en camino a la liga Pokémon y terminar este pinche juego, cada vez más cerca del pinche final, así que pues nada, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, no lo voy a mover nada, quiero que ustedes me sigan acompañando en esta aventura Pokémon, y pues nada, gente, nuevamente, muchísimas gracias por haber visto este capítulo, dale like, suscríbete, compartiros con tus amigos, y nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!